Hola, ¿qué tal? Genios del fútbol, familia de Gran Actual. Bienvenidos al canal, bienvenidos una semana más a nuestra cita con el equipo de leyenda, con los grandes genios, con los abuelonchos. Y bueno, pues esta semana tenemos un evento especial, de estos que hay a lo largo del año en algún momento en Ultimate Team. Sabéis que ahora se avecina Halloween, por tanto tenemos este fin de semana ya los Screamers, que son las cartas especiales, que salen todos los años con motivo de Halloween, que luego además durante unos días tendrán unas stats incrementadas y que independientemente de esas stats, todos los años son cartas que tienen una versión un poquito mejorada con respecto a la versión normal. Hay algo muy gordo en estas cartas y yo tengo una duda muy gorda también. Así que bueno, ahora lo comentamos. En primer lugar, bueno, ahí veis arriba... Es poesía esto, es poesía. Y tenemos inversiones hechas todavía, ¿eh? No os penséis que eso es lo único que tenemos, pero yo creo que tenemos un presupuesto que nos permite, pues casi casi plantearnos lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, además esta semana nos vamos a venir ya por aquí. Bueno, en primer lugar, si queréis, vamos a ver las cartas Scream. No sé si por aquí las podemos ver. Hay también desafíos de Screamers y tal. Este año en general aprovecho la ocasión para decir que los desafíos de creación de plantillas de jugadores especiales, lo que eran los flashbacks o cartas especiales de jugadores veteranos en FIFA, yo creo que este año Electronic Arts las está poniendo un precio excesivo. Creo que las está poniendo un precio demasiado alto en monedas. El año pasado era más fácil hacerte estas cartas flashback. Nosotros, por ejemplo, nos hicimos el año pasado, me acuerdo que nos hicimos a Juanfran, Casillas, Ibrahimovic... Nos hicimos varias cartas especiales que están muy bien. Ahí de hecho veis en las cartas de Screamers, veis ahí precisamente en portada, a Ibrahimovic, 88 de media, con unas estadísticas increíbles. Posiblemente ahora mismo, yo que sé, para estas alturas de la temporada, no sé si decir el mejor delantero del juego. Pero hay un problemita, genios, hay un problemita. Carta especial. Hay un problemita que es el precio de esta carta, ¿de acuerdo? Por aquí está el IF. No sé si llevará algún Screamer a la venta. Este es el Screamer, ¿eh? Este es el Screamer, este es el Screamer, ¿eh? 800.000, 618.000 empuja. Es una carta increíble, si querés veamos aquí las estadísticas. No sé por qué no carga lo que es el fondo de la carta, ¿no? Está en gris ahora mismo. Pero bueno, da igual, para ver las estadísticas nos sirve. Fijaos en esto, 85 de ritmo, 90 de tiro, 80 de pase, 88 en regate, 80 en físico, una carta que mide 1,95 con 5 estrellas en filigranas y 4 estrellas en pierna mala. Esta carta, pues es increíble. A esto le metes, por ejemplo, un estilo química cazador para ponerle el ritmo al máximo y para maximizarle también el tiro. Y tienes una carta con 99 de ritmo, 99 de tiro y luego, pues bien en pase, bien en regate, con 99 en compostura, genios. 99 en compostura, 94 en control de balón. El único fallo que le veo a esta carta, que también tiene, por cierto, 87 de remate de cabeza, el único fallo que le veo a esta carta es que no tiene mucho salto. Tiene 69 de salto, que no es demasiado y sobre todo el mayor problema es que tiene 60 de resistencia, con lo cual no sé si esta carta para jugar un partido completo te sirve. No sería ni siquiera nuestro caso, porque igual que hacíamos el año pasado de Ibrahimovic, sacarle desde el banquillo en la segunda parte, por ser un jugador de la Major League Soccer, que las líneas de química pues están muy complicadas, pues sería un poco la misma idea este año. Entonces, claro, es una carta increíble, como digo, para estas alturas del año te pasas por encima de cualquier defensa con este Ibrahimovic. El único problema es que es una carta que vale 700.000 monedas, es muchísimo dinero. Nosotros tenemos presupuesto, pero tampoco sé yo si... yo qué sé, tío, tengo muchas dudas, tengo muchas dudas, tengo muchas dudas con este Ibrahimovic. Es increíble la carta, pero tengo dudas. Esta 800.000, que por cierto es el límite de precio, ¿eh? 800.000 es el precio máximo al que lo puedes vender. Ahí 780, efectivamente, bueno. Es cierto que si compráramos esta carta venderíamos el IF que tenemos de Ibrahimovic de 86 de media. Con lo cual nos saldría pues 30.000 monedas más barato, pero aún ya se sigue siendo muchísimo dinero. Así que, en fin, bueno. Sí que he visto que hay por aquí desafíos. Ahora iremos comentando, por cierto, esto es importante. Vamos a jugar a la Champions, pero esta semana me he pegado la farmeada de varios temas de iconos. Por ejemplo, hemos cumplido aquí ya, tenemos ya aquí dos fichas de iconos de ganar tres partidos en Rivals con una plantilla máximo 83. Ganar tres, este me ha costado mucho. Este objetivo me ha costado muchas derrotas tontas. Porque estás jugando con cartas. Bueno, gana tres partidos en Rivals con siete jugadores de primera adquisición. Que ya dijimos el otro día que esto es cartas de primer propietario de la liga. Entonces, claro, aquí pues te tienes que meter. He metido algunas cartas en defensa porque no son mis cartas titulares. He tenido que quitar a, digo en el equipo fuera de cámara, pues he tenido que quitar a Militao, he tenido que quitar a Semedo. Entonces, claro, metes ahí cartas que están muy por debajo del nivel de esas. He quitado también a Ter Stegen, por ejemplo, en la portería. Para meter ahí cartas de primer propietario. Y entonces ahí pues eso te cuesta derrotas, evidentemente. También Usman Dembélé, que lo tengo también, tampoco lo pude poner. En fin, bueno, pero que lo importante es que ya está cumplido el objetivo. Y también me ha costado, que yo creo que aquí se ha venido arriba Electronic Arts. También me he completado, que esto está por aquí ya, esto está por aquí ya, esto está, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? No aparece ni siquiera ya. Han desaparecido de aquí. Vale, bueno, me he completado todos los iconos de un jugador. ¿Vale? Que había un objetivo que era ganar 5 partidos con un equipo de la Major League Soccer. 5 partidos con un equipo de la Liga China. Todo eso ya está completado, ¿vale? Entonces ahí tenemos 4 fichas de icono, más las 2 fichas de icono de aquí serían 6. Más una que estoy a punto de conseguir, que es esta. Cuando marque 3 goles con jugadores de primer propietario, conseguimos también otra ficha de icono más. Ya tendríamos 7. Y luego, bueno, pues esta próxima semana, Champions también, cuando ganemos 9 partidos en total, tendremos otra ficha más, 8. Y aquí luego lo complicado va a ser ganar 3 partidos en Rivals con todo esto. Pero me pienso farmear todas las fichas porque mi objetivo es Roberto Carlos, que vale 11 fichas. Ya lo estuvimos comentando por aquí. Yo creo que lo voy a conseguir con bastante margen de tiempo, ¿eh? La farmeada ha sido gorda. Como digo, pues te cuesta derrotas tontas. Te cuesta, pues, no sé cuántas derrotas teníamos la semana pasada. Creo que teníamos 36 o algo así. Pues pierdes partidos al final que seguramente no perderías. Pero bueno, como decimos siempre, eso da exactamente igual. Y en cualquier caso, creo que no ha ido tan mal. Y veo que estamos viendo aquí que hay un screamer. Coño, genial. Voy a salir de Ultimate Team y voy a volver a entrar porque me da mucha rabia que no se vea el diseño de las cartas de screamer. ¿Qué está pasando aquí? Entramos otra vez. Que hay un screamer de Erin Seco. Y Seco es Abueloncho, ¿eh? Lo que pasa es que el otro día empezó muy bien Mario Manjukic. Y, claro. ¿Por qué no viene el Zeco? ¿Por qué no viene el Zeco Scream? Aquí. No viene el Zeco Scream, no viene aquí. Pero bueno, el caso es ese que... Ahora sí se ve. Joder, ahí está. Edding Zeco, ¿de acuerdo? Creo que no podemos ver la carta. Pero bueno, hay que cumplir seis objetivos. Esta carta me la pienso farmear porque Zeco es Abueloncho. Y es una carta que podría ser como un Ibrahimovic. Como el Ibrahimovic que hemos estado viendo en miniatura. ¿De acuerdo? El Ibrahimovic que hemos estado viendo en miniatura. Entonces, aquí. ¿Qué te piden para hacerte a este Edding Zeco? Marca 10 goles en supervivencia online. Bueno, esto es... Esto es un aburrimiento, pero hay que hacerlo. Todo camino lleva a Roma. Gana cuatro partidos de Squad Battles con al menos... Un jugador de la Bundesliga, ¿no? De la... De la... De la EPL y otro de la Serie A. Dificultad mínima profesional. Esto se hace con la gorra. Además te dan un sobreero premium y aquí un pequeño jugador es electro. Marca 5 goles en Rivals con tiros rasos potentes. Bueno, aquí ya hay que estar un poco más fino. Marca un gol con un jugador máximo valoración... Máximo 75 ritmo y mínimo 80 en físico en tres victores de Rivals. Habrá que buscar jugadores que cumplan esos requisitos. Éxitos lentos pero seguros. Diez asistencias en Rivals con delanteros de valoración máximo 83 en regate y mínimo 70 en pase. También habrá que buscar. Diamante Bosnio. Marca un gol de centro... Que sería de centro sería rematar antes de que caiga al suelo. De cabeza o empalmándola de volea. Marca un gol de centro con un jugador de la Serie A en cuatro partidos de Rivals. ¿Esto qué significa? Que esta semana hay que intentar farmearse los objetivos de iconos de la Serie A. Porque también aquí te piden jugadores de Rivals de la Serie A. Entonces hay que aprovechar y hacer los dos de golpe. Porque si no esto es un aburrimiento. El aliciente que tiene esto es que por lo menos veo que te van dando sobres. Pero aquí solamente hay siete días para hacerse a seco. Cuidado, ¿eh? Y no piden Champions. Piden todo Rivals. Marca cinco goles en Rivals con tiro raso potente. Diez asistencias en Rivals con esto. Un gol de las... Estaré muy bien tener a este seco porque es como un Ibrahimovic en miniatura, ¿eh? Como la carta que hemos estado viendo, pero en miniatura. Le baja un poquito el ritmo, un poquito el pase, un poquito el físico. Pero es una carta que te puedes sacar gratis. Sería interesante conseguirla, ¿eh? Habrá que intentarlo, genios. Habrá que intentarlo. Entonces ya, lo he dicho, la semana esta que viene hay que jugar con equipo de la Serie A. ¿Vale? Así que nada. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que... Que hay que ir farmeando todos estos objetivos durante la temporada, ¿vale? Muy bien. Entonces, hay unos desafíos de creación de plantillas. Por eso tengo aquí el... Tengo aquí el equipo chino. Por lo que habéis visto, de lo que os he comentado, de los desafíos de un jugador. Bastien es Van Stryker. Esta carta te cuesta 200, 250 mil monedas. Me parece una locura. Como digo, este año no me está gustando mucho el tema de Electronic Arts con... Con el tema de las cartas Flashback. Y aquí de todo esto, que me imagino que pondrán más durante los próximos días. Yo estaré atento. Aquí han puesto de momento dos scrims de dos abuelonchos. Uno sería el de Milner. Que es una carta 86 de media con unas estadísticas bastante majas. Aquí lo veis. 70 de ritmo. Y en todo lo demás tiene 80 o por encima. Que no está mal. No está nada mal. No está nada mal. 92 en resistencia. Una carta muy completa. Buenas estadísticas en pase. Le falta un poquito de tiro. Pero bueno, esto le metes quizá un estilo química sombra para que defienda. Como doble pivote ahí en el centro del campo. Y pues está muy bien. El problema es que esta carta sale también por más de 200 mil monedas. Me parece demasiado. Y esta es interesante la de Jesús Navas porque se puede hacer por unas 50 mil monedillas. Nosotros ya tenemos de todas maneras al Jesús Navas de 82. Yo creo que este sí que nos lo podríamos hacer. Yo creo que este habría que hacérselo. Yo creo que habría que hacerse a Jesús Navas, genios. Yo creo que sí. 99 de resistencia, eh. Tiene buen ritmo. Además este año no hay demasiados extremos abuelonchos que sean rápidos. Con lo cual ahí esta carta de Navas puede ser importante. Puede ser importante, eh. Puede ser importante. Yo creo que habría que... Este hay que hacérselo sin pensar, ¿vale? Este no lo vamos a hacer ahora. Y tenemos aquí también los desafíos de... Este que se llama Gatos Negros. Sobre pequeño Jorstop Electro. Sobre pequeño Jorstop de oro. La verdad es que solo sobre es una peste. Pero nos lo vamos a hacer, ¿vale? Y ya por lo demás... Ah, ya han puesto aquí también esto. Amine Harit. Jor del mes de septiembre en la Bundesliga. Como mi equipo no es Bundesliga, pues a mí no me sirve, ¿de acuerdo? Esto ya está hecho todo también. No me tocó nada. Vamos a empezar por esto de Gatos Negros. ¿Qué nos piden aquí? Vamos a ver, Genios. A ver, ya hemos dado partiditos, eh. Nos dan ahí un jugador del Sunderland. Y nos piden nacionalidades 4, Ligas 3, 10 jugadores de oro. 3 que sean únicos. Esta semana me elegí, que no me tocó nada tampoco en Recompensas de Rivals. Me elegí Intransferibles. Buscando un poco, en primer lugar, jugadores de primer propietario para todos estos temas que estamos comentando de conseguir objetivos de fichas de icono y tal. Y luego también buscando este tipo de cosas. Que como era la semana de los Screamers, pues para tener cartas de sobra para buscar ahí objetivos, ¿vale? Dame un segundo y hacemos esto. Bueno, Genios, pues este es el primer desafío. Cumplimos ahí por un puntito solamente de margen. Gatos negros. Vas de noche, te encuentras un gato negro y dices, hostia. Pues nada, aquí hemos cumplido con... He mezclado un poco jugadores de la Liga Mexicana porque tenía aquí algunos intransferibles. Por ejemplo, tenía intransferible a Gustavo Cabral. Tenía también intransferible a este tal Montes. Y digo, bueno, pues a partir de aquí construyo. Hemos completado con una defensa de la Liga Mexicana. Ahí se lo hemos puesto ahora al final de relleno. Con varias nacionalidades. Los únicos, los he puesto engancha aquí a través de Cabral con argentinos. Y bueno, pues completamos ahí con jugadores argentinos, ¿de acuerdo? Así que enviamos esto y nos dan un sobre pequeño. Sí, sí, sí. Envío, envío. Envío. No pasa nada, envío. No pasa nada. Ahí está. Cumplimos el objetivo. Gatos negros. Puestos a pedir que nos toque un jugador de raza negra. Pues hombre, yo pediría un Paul Pogba, un Kylian Mbappé, jugadores ahí en ese perfil. Un icono. Un icono, pues no sé. Nos podría tocar, por ejemplo, Patrick Kluivert. Nos podría tocar Makelele. Vale, genio. Vamos a abrir esto. Ahora hacemos el siguiente. Esto es como un sobre de 45.000, pero la mitad de tamaño. Si hay jugadores, todo es oro y tres de ellos van a ser brillantes. No nos va a tocar nada. Pero hombre, técnicamente ahora nos podría salir en un sobre un screamer. Podría salirnos, ¿eh? Podría salirnos. No nos va a salir, pero... A ver, ¿qué es esto? Bueno, panelitos, ¿eh? Paneles. A ver, bueno, por lo menos esto se puede vender. Alemán. Medio centro. Leon Goretzka. Leon Goretzka. Genios. Goretzka vale algo, ¿eh? Goretzka vale algo. Es cierto que ahora mismo esto lo estoy grabando en viernes. Ahora hay mucho pánico en las ventas, ¿no? Ahora la gente está con mucho pánico. Bueno, 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 vale, vale. 16.000 moneditas vale Goretzka. Goretzka que normalmente durante el resto de la semana se va a mover quizá en torno a las 20.000 o 25.000. Ahora que ha ido el precio en picado, pues lo que os digo. Que ha ido el precio en picado 5.000 monedas. Porque ahora para la gente, para comprarse y para hacerse screamers, pues la gente está vendiendo todo lo que tiene. Así que esta carta no hay que venderla ahora. Esta carta no se vende ahora. Ahora, si estáis viendo esto en domingo y os estáis haciendo estos desafíos en domingo y os toca algo, vended a partir del lunes. Cuando se termine el fin de semana de Champions, ¿vale? El lunes, el martes, el miércoles, son días de subida en el mercado. Y luego ya a partir del viernes que ya empieza la Champions, pues sábado, domingo, son días de bajada. Normalmente, luego puede que cambie, ¿no? Pero de momento esto me lo guardo, ¿de acuerdo? Este tal querer igual también se vende por algo, ¿eh? ¿2.000 monedillas quizá? Nada, nada, nada. No vale nada. Yuri Berchiche. Yuri Berchiche vale algo. Bueno, bien, vale, vale, bien, bien. Nos toca algo al menos. Nos tocan unas monedillas ahí en un desafío que no vale nada. Y este tampoco vale nada. Así que vendemos. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Y si no, incluso, os digo una cosa. A ver, esto es importante. Aquí está la estrategia un poco. ¿Podría vender a Goretzka ya o venderlo dentro de una semana? Y diréis, coño, ¿por qué dentro de una semana? Pues porque aquí también tenemos unos objetivos de los iconos online en Rivals que dice, gana tres partidos de Rivals con siete jugadores de primera adquisición de la Bundesliga en tu once inicial. Entonces ahí puedes tener un Goretzka en el centro del campo porque es tuyo, de primer propietario, de sobre. Que te ha tocado en sobre. O sea que eso sería interesante. Ya sabéis que tenemos también a Lukasz Piszczek, que me lo hice el otro día en el vídeo este de Genios de Bronce. Con lo cual ahí podríamos hacer un equipo Bundesliga también para buscar victorias en Rivals. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, esta semana la prioridad es, sin ninguna duda, es Edwin Seco y la Serie A. Bueno, Genios, pues entonces vamos a seguir aquí con los temas estos de Halloween. Dame un momentito, ya hemos hecho gatos negros. Vamos a hacer esto de Maldición del Hombre Lobo. Oh, cuidado, a ver qué nos piden. Vamos a ver qué nos piden aquí. Jugadores de la misma liga, máximo cuatro. Es decir, no nos podemos colar. Eso es de la Premier League. Jugadores plata, diez. Ojo, eh. Ojo. Ojo. Bueno, pues todo platas, eh. Pues entonces los platas se venden bien esta semana. Momento de vender cartas de plata. Me voy a poner las botas vendiendo platas. Vale, pues un momentito lo hacemos. Bueno, Genios, pues cumplimos también aquí el objetivo. He aprovechado también algunos platas intransferibles. Tenía prácticamente todo. Este era intransferible. Este también. Este también. Este creo que no, pero lo he puesto ahí para completar con el tema únicos. Y lo hemos enganchado por ahí. Bueno, el caso es que muy barato esto. También estos australianos eran intransferibles. Estos dos. Además del mismo equipo, con lo cual nos ha venido perfecto. Y nada, soltamos ahí Morraya para que nos den un sobre pequeño de jugadores Electro. Esto la verdad es que aquí pues es complicado. Que nos toque este es un sobre peor que el que acabamos de hacer. Peor porque creo que es 6-3-3. Ahí está. El otro era todo oro. Aquí son 3 oro, 3 plata. Y al azar, 3 de esas cartas van a ser brillantes. Con lo cual sería mucha casualidad que una de las cartas brillantes te toque un oro y encima sea bueno. Pero bueno, nunca se sabe hoy. A ver esto qué pasa. A ver esto qué es. Nada, esto no va a ser nada. Esto no va a ser nada de nada. Bueno, Wings. Bueno, Genios, estaba difícil. Nos conformamos con Goretzka. Porque para lo que vale hacerte estos desafíos es como si te hubieran regalado 15.000 monedas. Y además ya lo tenemos. ¿Se vendrá por algo este tal Wings? Ya, descarte. Bueno, Genios, pues llegamos ahora a un momento también importante porque, como os he dicho, vamos a hacernos ese screamer de Jesús Navas. Vamos a ver qué nos piden. Jugadores de la Liga Santander mínimo 1. Jugadores del equipo de la semana mínimo 1. Valoración del equipo 84. Química del equipo 75. Así que yo ahora voy a buscar a ver si tenemos en el club, que creo que tenemos varios ifs, a ver si alguno lo podemos soltar ahí sin mucho problema. No nos piden tampoco, aunque sea la Liga Santander tampoco pasa nada, porque solamente nos piden de requisito un jugador de la Liga Santander, con lo cual podría ser cualquiera. Metes un if de estos que sea precio de descarte, a partir de ahí construyes el equipo y a ver qué nos sale, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo, Genios. Bueno, Genios, pues ya está completado esto. Ya tenemos completado aquí para conseguir un increíble Jesús Navas screamer. Ya he aprovechado mucho intransferibles. Por ejemplo, os cuento, este Jovic es intransferible. Este parejo 86 de media me tocó precisamente el jueves en las recompensas intransferibles de Rivals, ¿vale? Que este es un parejo de primer propietario intransferible. Si no hubiese hecho todavía los desafíos online de Rivals, de intercambio de iconos de la Liga, entonces me lo guardaría. Digo, bueno, lo puedo utilizar, lo mismo que Jovic. Pero como en este caso es una carta que ya es de una Liga que he completado el desafío, pues entonces lo suelto y me sirve para ahorrarme aquí unas monedas. Entonces he comprado en el mercado, ¿también tenía quien tenía por aquí? No, ya está, ya está. El resto los he comprado. Este, de todas maneras, es un portero que se mueve ahora mismo por 13.000 monedas y yo lo compré en su momento por 10.750 a precio de descarte prácticamente esta extra coxa que es un IF. De 84, entonces, pues bueno, 10.000, por aquí han sido 4 y 2, 6, entre estos dos, 8, o sea, 8 y 10. Callejón me ha costado, ¿cuánto? 4, 14. Canales también 4, 18. Luis Alberto 3,500 y Lucas 3,500 serían 25. Por 25.000 monedas nos hacemos a Jesús Navas, sobre todo porque nos ahorramos las, no sé, 15.000 monedas que a lo mejor valdría parejo. Así que nos sale por 25.000 monedillas Jesús Navas, que está muy bien, creo yo. Ahí está, conseguimos, conseguimos una scream. Bien, 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 ya tenemos uno al menos, ya tenemos uno. A ver la presentación como es de los escribers en Halloween, a ver como es. Ahí está, viene, viene caminando, viene caminando con toda la rabia, eh. Ahí está, Jesús Navas, que se acaba de transformar, se acaba de transformar en genio, ¿no? Bien, 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 bueno, y buenas estadísticas, como digo, para ser un extremo, le tendremos que poner eso sí, un cambio de posición. Eso sí que tendremos que hacérselo, pero por lo demás, una carta que nos puede venir muy bien, yo creo. Dentro de lo que es el equipo de la Liga Santander, he hecho 25.000, a lo mejor ni siquiera ha llegado a 25.000. Entonces nosotros aquí, en nuestra plantilla de la Liga Santander, bueno, ahora después lo miramos si acaso, porque de todas maneras habrá que hacer cambios y tal. Aquí tenemos a Lukasz Piszczek, como ya sabéis, y yo lo que había pensado, lo que había pensado esta semana también, es hacer un equipo de la Premier League, ¿vale? Hacernos un equipito de la Premier League. También tenemos por ahí la Champions, que ya, bueno, nos toca todavía debutar en la Champions, todavía no he jugado ningún partido en Champions. No sé dónde se ve esto, pero no sé dónde se ve el tema de la Champions. Este año es que no sé dónde se mira esto. Cero victorias. Bueno, el caso es que no he jugado todavía ningún partido en Champions, ¿vale? Que digo que me gustaría hacer un equipo de la Premier League, o un equipo de la Bundesliga, aprovechando a Piszczek, ¿no? Dijimos la semana pasada, creo, algo así como Bundesliga, ¿no? Si queréis entonces vamos a ir a eso primero. Y luego hay que jugar también con el equipo de la Liga Santander para que juegue el scrim de... El scrim de Jesúsito Navas. Bueno, entonces, seleccionar plantilla. Vamos a hacernos aquí un equipo de la Bundesliga. Plantillas conceptuales. No sé por qué aquí nos han quitado... Nos han quitado esto. Bueno, el caso es que... Me han puesto genios de bronce en plantilla conceptual. Vamos a poner entonces... No sé si va a caber Bundesligoncha. Porque siempre me falta una letra para estas cosas. Bundesligon. Cha. Y Bundesligonchos... También cabe. Bundesligonchos. Vamos a hacerlo así. Genios, vamos, vamos. No sé qué tenemos de la Bundesliga. Lo que sí sé que tenemos... Vamos, en primer lugar... Vamos a cambiar la formación. Yo he estado probando esta semana también con el... 4-1-3-2. 4-1-3-2. No me desagrada. No me desagrada el 4-1-3-2. Pero bueno, de momento nos mantenemos así, ¿vale? Sí, aplicamos esto. Y aquí vamos a buscar cartas de la Bundesliga. Dame un momentito. Vamos haciendo el equipo y ahora reforzamos donde haga falta. Bueno, genios. Pues estos son de momento los jugadores que yo tengo de la Bundesliga. Medianamente competitivos en mi plantilla, en mi club, ¿vale? Tenemos aquí a Lukasz Piszczek, que es ese flashback con un estilo químico sombra. Ojo a esta pareja de centrales. Un finlandés y un japonés. Parece un chiste, ¿no? Van un finlandés, un japonés y un español. En fin. Este central japonés, por cierto, que no tiene mala pinta, ¿eh? Hasebe. Es cierto que tiene poquito ritmo, pero bueno. Este lateral sueco... La verdad es que es un equipo rarísimo, tío. O sea, es un equipo que yo creo que no se repite ninguna nacionalidad. O sea, polaco, japonés, finlandés, sueco, alemán. Menos mal que hay uno. Suizo, bosnio y marfileño. Salomón Calú, ¿eh? Salomón Calú. Lo que sí que es importante, y esto lo vamos a hacer ya. Vamos además... Vamos a aprovechar el momento de que seguramente ahora está muy barato. Vamos a fichar ya un portero estrella de la Bundesliga. Vamos a fichar ya una leyenda de la Bundesliga. Como ya sabéis, un portero alemán muy conocido. Manuel Neuer, que tiene por ahí un IF de 89, que se mueve por cerca de las 200.000. Pero su carta normal, que además, como digo, viene en caída. Viene en caída. Viene en caída. Se mueve normalmente por las 48. Ahora ha subido un poquito, ¿eh? Ahora ha subido un poquito Neuer. Su puta madre, tío. Su puta madre de Neuer. No, pero sí, sí. Viene en un buen precio, viene en un precio. Voy a buscarlo por 54. Manuel Neuer, ¿eh? Abueloncho. Están la magia de los abuelonchos. Ya también me quedaré a Neuer para jugar con la Bundesliga. Aunque no sea primer propietario, pero por lo menos para tener una de las cuatro cartas que no sean primer propietario, pues una de esas cuatro que sea Neuer, ya que es un portero así que lo tenemos ahí. Vamos a ver, vamos a buscar. ¿Qué tenemos por aquí? 53. ¡Me lo compro! ¡Ah! ¡Me lo han quitado! Me han quitado a Neuer por 53. Nos íbamos a ahorrar ahí mil monedillas, ¿eh? Mil no, dos mil, porque está caro, ¿eh? Está un poquito más caro Neuer, ¿eh? 55.500. ¡Ay! Nos ahorramos 2.500. Vamos, genios, ahora se encuentra alguno por 54. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Ahí está, ahí viene. ¡Toma, disparo! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! 54. No está mal, no está mal. Nos hemos ahorrado 1.500 monedas ahí en el tema. Vamos allá, venga. Pues fichamos a Manuel Neuer. Un portero, pues evidentemente que está muy bien para un equipo Bundesliga. ¡53.500! Ah, bueno, ya no lo compré, ya no voy a poder, ya no voy a poder. De todas maneras tampoco ganaba nada con comprarlo, ¿eh? Porque luego con el descuento que te hace Electronic Arts... Pero bueno, lo importante es que aquí ya podemos meter en nuestro equipo... A Manuel Neuer. Ahí está. Ahí está. Tenemos ahí a Goretzka, que no puede jugar, evidentemente. Bien, 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 bien. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta lo que veo. En delanteros también, a ver, ahora aquí la cuestión sería que para fichar... También como jugador así más o menos competitivo, está por ahí Rafael, el brasileño. Que yo creo que es una carta que por precio de descarte, que es lo que cuesta, habría que ficharle. La Tortuga Ninja, ¿no? La Tortuga Ninja Rafael. Y luego está también por ahí un central que puede ser interesante, que es argentino. Le conoceréis muchos de los amigos de Argentina. Que es David Abraham. Que es un central un poquito caro de la Bundesliga. Porque creo que se utiliza para el desafío de la cien de plantillas este de híbridos de naciones y ligas. Y se mueve por las 2.000 monedas. Pero es que tiene 75 de ritmo. Y creo que le vamos a fichar para reforzar esa posición de la defensa por Moisander, ¿de acuerdo? Así que ficharemos a David Abraham, la Tortuga Ninja Rafael y a ver qué ponemos ahí arriba por la derecha. Porque eso sí que va a ser una papeleta, genios. Ahora nos lo pensamos. Ahora nos pensamos que ponernos ahí por la derecha. Vamos a fichar de momento a la Tortuga Ninja. Que este año los extremos de la Bundesliga, buen lanchos, nos han jodido. Con la baja de Frank Ribery y de Arjen Robben, nos han dejado el equipo de la Bundesliga en calzoncillos esta gentuza. Pero bueno, vamos entonces a buscar a Rafael. Que el año pasado creo que tenía 82 de media. Le han bajado bastante la puntuación. Esto en principio, como digo, es precio de descarte. Sí, ahí está. Sí, 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 precio de descarte totalmente. Además viene como segundo delantero. Lo metemos en el club. Claro, habría que ponerle la carta esta de MCO. Eso nos va a costar monedas, eh. Y el otro sería, hemos dicho, David Abraham. Ahí está, David Abraham, que este se mueve por las 2.000. Vamos a ver si está más baratillo. Le ha bajado un poquito el precio, ¿no? Se lo mueve por las 2.000 más o menos. 1.400, bien David. Bien David, bien David, bien David. Me gusta, me gusta. 1.200. 1.300. Tampoco, 1.400. 1.400, 1.400. Lo compro, lo compro. Creo que no lo tenía. Creo que no lo tenía. A lo mejor era intransferible. No, no lo tenía, no lo tenía. Vale, perfecto. Bueno, ahora hay que pensar a ver qué hacemos ahí arriba, eh. Ahora hay que pensar qué hacemos ahí arriba. Hombre, yo creo que está muy bien. Por 80.000 monedas, de lo que llevamos de vídeo. Que nos hemos gastado 80.000 monedas. Tenemos ya un poco más redondeado el equipo de la Bundesliga con Manuel Neuer. Con aquí este pequeño refuerzo de defensa. Tenemos el scrimer de Jesús Navas. Yo creo que no está mal, eh. Vamos a meter aquí. David Abraham. Le buscamos. Le añadimos. Y ahora buscamos a. Rafael. Ahí está. Perfecto. Y ahora ya, como digo, a ver qué hacemos en. Nos baja un puntito la química. No entiendo por qué. Ah, porque este es el jugador de primer propietario. Claro. Y entonces nos da un puntillo extra de. Esto va a ser un problema, genios. Aquí la única idea que se me ocurre es que a lo mejor haya algún extremo alemán en otra liga y nos pudiera dar química con Bayer. Es la única idea que se me ocurre, eh. Porque si no... Es que no hay nada, no hay nada. No hay nada de extremos, Bundesliga, no hay nada. Bueno, genios. He encontrado aquí una maravilla de la segunda división alemana que se llama Marcel Heller. Que es un medio derecha, pero le pondríamos la... Aquí lo que sí que hay que ponerle a Rafael es... Es el consumible de posición, eh. Creo que tengo alguno por ahí y me lo voy a gastar. Porque si no es que nos da ahí una peste de... Estes. Estes tenemos aquí uno, se lo vamos a poner. Y tenemos también uno de MCO a MC. Pero ese de momento... Fíjate, le subo un montón la química al equipo ya simplemente con ese estilo química. Y ahora lo que digo es que tenemos un medio derecha en la segunda división alemana que se llama Marcel Heller. Voy a buscar, no creo que lo tenga. Voy a buscar, no creo que lo tenga. Este tal Marcel Heller. No lo tengo, efectivamente no lo tengo. Que es alemán y por lo menos que nos dé química con Bayer. No se mueve muy caro. Y es una carta plata. ¿De acuerdo? No hay ninguno. No hay ninguno. Espero que no nos salga muy caro, genios. Vale, por aquí hay uno. Por aquí hay varios, de hecho. Bueno, dos mil monedillas. Vale, me lo compro, eh. Medio derecha, pero un medio derecha de plata. Ojo, con 93 de ritmo. Ojo a eso, eh. 93 de ritmo la carta plata. Que nos quejamos de que los abuelonchos no tienen ritmo y tal en las posiciones de extremo. Pues ahí tenemos uno. Y ya está. Esto aquí simplemente es cuestión ahora de meter a Heller. Y ya redondeamos la plantilla, ¿vale? Vamos a meterle ahí. No sé cuánto nos da de química. 100 de química. Ya directamente 100 de química. Sin ponerle... De todas maneras, a Salomón Calú... A Salomón Calú le voy a poner el cambio de posición. Que tengo muchos de estos de medio izquierda a extremo izquierda. Se lo ponemos ahí, ¿vale? 80 de media, 100 de química. Bueno, genios. Esto está genial. Esto está genial. Lo único... Y dice Big Chester... 1,84. Primer propietario. Vale. También están por ahí discotecas Pizarro, ¿eh? Que todavía sigue jugando al fútbol. Pero el problema de Claudio Pizarro es que habría que comprarle. Y entonces al tener que comprarle, pues a lo mejor la química nos puede bajar un puntito, no lo sé. Por aquello de no ser primer propietario. Las cartas que son primer propietario tienen la lealtad ya de serie. Y entonces pues ahí te viene muy bien, ¿vale? Bueno, es un equipo... A ver, es un equipo peste. Es un equipo pestecilla. Lo mejor que tiene el equipo es el portero y Lukasz Piszczek. El resto, vamos, es que no tenemos nada de nada en el equipo. Pero bueno, vamos a cerrar un poquito las tácticas. Y relleno el banquillo y ya empezamos el vídeo, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, genios. Pues ya estamos aquí. Ya estamos listos. Es un equipo de 180. 80 de medicina de química. La verdad que es un equipo un poquito peste para jugar en la Champions. Pero aquí estamos con estos genios que van a pelearlo, que lo van a hacer bien. Yo aquí quizá estaba pensando si poner algún estilo química. Quizá que se pudiera merecer algún estilo química a Rafael. O Salomón Calú. Es que claro, es que ponerle estilos químicas a estos jugadores que luego al final no van a... No van a jugar mucho con nosotros, ¿no? Pero quizá ponerle algún estilo, por lo menos a los que son cartas así brillantes. No, a Manuel no nos lo dejamos por defecto. Que a los porteros siempre el estilo química básico les viene bien. Y aquí, pues no sé, ¿qué consumirle le podríamos poner a Rafael? Estilo química. Arquitecto. Maestro le podría venir bien. Y motor también. Le ponemos un motorcillo ahí a Rafael. Venga, un motorcillo ahí para que aporte un poco más en el centro del campo. Y a Salomón Calú, pues también un estilo química que le dé quizá un poquito de tiro y de pase, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. Este tampoco estaría mal. Rematador. Pero este me gusta más. Tirador. Este me gusta más, ¿eh? Tirador. Se lo ponemos, ¿eh? Pase y tiro. Perfecto. Ya está. Que el resto, mira, este, por ser carta plata, mira, este tío, este tío le voy a poner, le voy a poner un estilo química. Confío en Heller, ¿eh? Confío en Heller. Le voy a poner de estilo química también algo que le dé, porque tiene mucho ritmo, pero le falta precisamente lo demás, ¿no? Le podríamos poner, por ejemplo, preciso. O rematador. Preciso, tenemos cinco de cada, ¿eh? Le podemos poner preciso o rematador. Vamos a ponerle rematador. Voy a ponerle rematador a Heller. A ver qué pasa. Aquí poniendo estilo química en cartas que no vamos a utilizar mucho, pero bueno. Ya está. Por cierto, le he dicho a Pisek que se incorpore un poquito al ataque. Quizá es un poco arriesgado con este equipo, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Iván Quillo, como veis, con, bueno, pues con algunos ilustres. Pelé falso, que estamos esperando hacer ahí un equipo de la Liga Francesa, para que juegue Pelé falso. Jao Pereira, Canuto Mann, Akinfengua, De Rossi, Los Ni Presentes, Santi Cazorla, Jesúsito Navas y Mario Mandjukic, que tuvo un debut espectacular. El otro día, por cierto, el otro día, por cierto, jugador más valioso, más valioso del vídeo, Tereau. Grande, ¿eh? Lo que pasa es que de momento en este equipo no está Tereau, pero jugador más valioso del otro día, ¿de acuerdo? Así que nada, pues eso, que un genio absoluto Tereau y unas risas muy grandes las que nos estamos echando ahora mismo con ese inicio de temporada de Tereau. Vale, aquí lo único, a Pisek le voy a poner una forma de estas físicas de Nars, esto es una tontería, pero vaya a ser que haya prórroga o algo, le pongo la forma física para que esté en 99, ¿de acuerdo? Que esté en 92, diréis, coño, solamente 7 puntitos, sí, sí, pero nunca sabemos los partidos cuánto se pueden alargar. Vale, pues ya está, genios, vamos allá. Vamos a debutar en la Champions, vamos a ver qué pasa, siempre divertido. Para mí me gusta mucho esto de empezar así también los vídeos con temas de plantillas y tal, ¿vale? Ah, vale, un manager nos falta, bueno, el manager va a ser Marcelino igualmente, eso está claro, va a seguir siendo Marcelino. Ahí está, vamos allá, genios. ¡Domino, tú te brisca, garbanzos, caldo y lentejas! A ver si hay suerte, genios, vamos a jugar con la equipación del Y-Comp. Y bueno, confiamos mucho en Manuel Neuer, en Lukasz Piszczek, un equipazo, un equipazo de la Premier League, por lo menos en la parte de arriba. Luego estoy viendo que en defensa no tiene tanto, ¿eh? En defensa es un equipo más normalito, aunque tiene a Alexander-Arnold por la derecha, pero el centro del campo está muy bien. También Fabinho, Fernandinho, Wijnaldum y arriba Sané, Leroy Sané, que vale, no sé cuánto vale, 200.000 o algo así. Harry Kane y Bernardo Silva, yo lo tengo intransferible a Bernardo Silva, para cuando haga los partidos estos de Rivals de la Premier League, pues pondré ahí a Bernardo Silva, ¿vale? Bueno, vamos a empezar aquí con la Bundesliga, vamos genios. Equipo de circunstancias, como suele decirse, ¿no? Vamos a buscar ahí allí al grande de Lukasz Piszczek, que este puede ser una de las grandes esperanzas de este equipo. Bien tocado ahí el equipo, bien combinado, vamos a buscar aquí al Plata. No momento nada. Bueno, ayuda defensiva ahí de Rafael, la Tortuga Ninja. A ver aquí David Abraham sabe desenvolverse. El sueco Wendt, que intenta pelearla fuerte. Bien, la sacamos, la sacamos. Ahí está Salomón Calou, un superclase. Jugador importante en su momento. Mucha gente se acordará de Calou en los tiempos del Chelsea. Ahí está Salomón Calou, que la quiere jugar un poquito. Y tenemos que ir con un poco de calma, porque el equipo no es la gran cosa. No tira el desmarque Calou, no tira el desmarque Calou. Ahora sí, ahí está Salomón Calou, que la va a pisar. Grande Calou, tiene una buena pierna. ¡Chuta Calou! Se le va un poquito arriba. Lástima. Calou lo que no me acuerdo, Genio, es un momento, un momentillo. Calou. Calou era diestro, era diestro. Por eso chutaba, porque creía que era diestro. Pero como jugaba por la izquierda, he dudado un momento. Digo, hostia, a ver si va a ser zurdo. Pero es diestro, es diestro. Vamos, Genios. Vamos allá. Vamos a poner ya la presión de equipo. Vamos fuerte. Ahí, bien ganada, bien ganada. Vamos, Genios. El desmarque Divisevic, que es más lento que mi abuela. Más lento que mi abuela. Ahí está Calou recuperándola. Puede ser el hombre Calou, eh. La pisa Calou un poquito. Además, es un jugador con un buen físico. Una buena planta, ¿no? La que tiene Calou. Tocamos atrás. La toca atrás también el lateral sueco. Ahí está Manuel Neuer. Que este siempre es de los porteros atrevidos, ¿no? Le va a pegar arriba a Neuer, que no me fío de sus filigranillas. Fuera de juego del plata. Bueno, vamos, vamos. Hay presionado un poquito el jugador de plata. Bien, la presión ahí de Bayer. Bien, creo que era... No, no, era Rafael, era Rafael. Bien, presiona a Rafael otra vez. Homogénios. Y aquí David Abraham. Bien, bloqueado ese tiro manualmente. Salimos, salimos, salimos. Ahí está Ivisevic. El armario empotrado. Menudo bloque de madera, Ivisevic. Presiona el equipo mucho. El equipo rival mucho. Buena salida con Pisek. Ven el equipo con todo. La tocamos ahora. Buscamos al jugador de plata. Ahí viene el plata. Viene con todo. Pon el turbo. Se incorpora a Pisek. Viene Pisek. No me lo creo. Chuta Pisek. ¡Ay, Pisek! Bueno, bueno, bueno. Se marca ya Pisek un gol en el primero. Sería, además, gol de un defensa. Que sabéis que eso tiene una serie de recompensas. Casi, casi la enchufa de Pisek. ¿Qué? Qué jugada, por favor. Ahí está Ivisevic. ¡Ojo! ¡Lo hemos criticado! ¡Chuta Ivisevic! ¡No! Genios, ¿qué es esto? No puede ser. Qué ocasiones de gol. Y no ha cambiado el portero, ¿eh? Qué ocasiones de gol. Tendríamos que ir ganando ya el partido, ¿eh? Uf, y casi metemos ahí en el córner. ¿Quién ha rematado eso? Dice Marcelino. Dice, no me lo creo. Esta noche pan y vino. Vamos a ver por arriba qué pasa. Ahí está Heller. ¡Chuta a jugador de plata! ¡Golato! ¡Golato! ¡Golato de Heller! ¡Os lo he dicho que confiaba, genios! ¡Os lo he dicho que confiaba! ¡Os lo he dicho que confiaba! Le digo, voy a ponerle un estilo química rematador. Pues ahora sin tonterías. A lo mejor sin ese estilo química rematador, que le sube mucho el tiro, es que ha pegado en el palo. La ha metido en la mismísima escuadra Heller. ¡Carta de plata! ¡Heller, carta de plata! A lo mejor sin eso, a lo mejor sin eso, no marca ese gol Heller. ¡Cómo aplaude! Menudo golazo de Heller, ¿eh? ¡Cuidado, eh! ¡Descubrimiento! ¡Uno más! ¡Qué cantera tenemos, eh! ¡Qué cantera tenemos! Ríete tú de la cantera del Ajax, de la cantera de Areti Bilbao, de la cantera del Barça. Ríete tú de esas canteras de Europa, ¿eh? ¿Qué equipo tenemos, por favor? ¿Qué equipo? ¿Qué cantera? Bien jugado. Salimos con Piszczek. Buena salida del equipo. Que además estamos muy limpios en la salida de balón, ¿eh? Muy limpios de momento. Y viene Piszczek, la quiere tocar atrás. Buena jugada. Falta y tarjeta, árbitro. Falta y tarjeta. Tarjeta, hombre. Te vas a quejar encima. ¡Cuidado, que es roja! ¡Creo que es roja! ¡Creo que es roja! ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja! ¡A la calle! Joe Gómez. Partido no ha podido empezar. La verdad es que vaya entrada la ha hecho a Piszczek, ¿eh? Le ha podido partir los tobillos a Piszczek, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Pues hombre, ahora con un jugador más. Hay que aprovechar esto, ¿eh? Genios. Hay que aprovechar esto. Va. Ahí está Evisevic. La toca para Calou. ¡Chuta, Calou! Venga, vamos, vamos. La recuperación ahí. El suizo Fernández. El Gelson Fernández, ¿eh? No, me toca aprender algunos nombres de estos porque es que no han jugado nunca con nosotros y no los tenemos fichados de momento. La toca al equipo. Bien, buscamos al jugador de plata. Ojo con Heller que la puede liar. ¡Sigue Heller! ¡Sigue Heller! ¡Sigue Heller! ¡Ay, que quería ponerla atrás ahora! Nos ha apurado mucho. Le ha faltado un poquito de físico porque lo que ha ocurrido ahí es que me ha empujado. Me ha empujado el rival y no he podido yo ganarla. Calou por arriba es fuerte, ¿eh? Es un jugador alto, Calou. Ojo hasta que la pelea Evisevic. Eso es otra cosa, ¿no? Pero un armario empotrado sí que es Evisevic. Y que me diga que es un metro y noventa. Bueno, genios. Va, va, va. Nos la quiere liar ahora, ¿eh? Lo bueno es que estamos ya con un jugador más. Y en el peor de los casos. Nos la quiere liar. Nos la quiere liar. ¡Que se rebote! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Neuer! ¡Qué parada de Neuer! ¡Y qué parada de Neuer otra vez! ¿Pero qué es esto? Y sacamos de... Pero nos la han querido liar ahí, de cualquier manera. Vamos, vamos. Ande, Manuel Neuer, por favor. Buscamos arriba a Evisevic, ¿eh? Busco arriba a Evisevic, ¿eh? Que ese tío es alto. Ese la puede ganar, ¿eh? Otra cosa no, pero por arriba... Ahora no la ha ganado, pero la puede ganar, ¿eh? Perfectamente. Bien, Pichek. ¡Qué pelea de Lucas Pichek! Bien, la recuperación provocada por Pichek. Ahí está, hacerle la pide en el hueco. Llega la carta de plata. Llega la carta de plata. La va a poner segundo palo. Ahí otra vez le ha faltado un poquito de físico, ¿eh? ¡Cómo lo ha precaucionado! ¡Qué presión! ¡La pone atrás! ¡Chutamos! ¡No puede ser, tíos! ¡No puede ser eso! Apretamos con todo ahí con Rafael. ¡Qué recuperación! ¡Japonés! Y parada de Neuer. Venga, va, va, que lo tenemos en el bolsillo. Tenemos al rival al borde del KO. Hay que marcarle el segundo. Y a lo mejor hasta se va, ¿eh? A lo mejor hasta se va porque, hombre... No sé yo si este con 2-0 va a seguir jugando, ¿eh? No lo sé. Ahora vamos a pisar un poquito. Bien, ahí dándole pausa. Llega el suizo. Balón para Ibišević, que ha dado un mal toque atrás. Hay que tener cuidado ahí, Ibišević. Llega Pisek a cerrar. Contra el héroe Isané, ¿eh? Buen emparejamiento inicial de Pisek. Bien, la molestia. ¿Para dónde, Neuer? ¡Qué espectáculo, Manuel Neuer! ¿Cómo le vamos a disfrutar, eh? Bien, ahí la recuperación del equipo. Hay que salir. Buscamos al Plata. El Plata es el bueno. ¡Ahí está Heller! La quiere tocar atrás. Además, tiene criterio el tío, ¿eh? No te creas tú que es simplemente correr por correr. Que sabe lo que se hace este, ¿eh? Incorporamos ahí otra vez en ataque a Lukas Pisek. Que nos está dando mucho en esa posición. Tocó a través del equipo con calma. Bien jugado. Alón para Heller. La quiere ganar. No puede. Le falta físico, ¿eh? Es lo que le falta a esa carta. Un poquito de físico. Aquí a Pisek en carrera no le van a ganar. Porque además es un estilo química sombra. No le van a ganar ahí la carrera. Por eso se lo he puesto precisamente. Porque luego yo sé que en el online la gente te ven aquí con cartas como esta, ¿no? Como Leroy Sané y todo eso que evidentemente te van a buscar ahí un poco el lío. Bueno, Melón arriba. De momento pocas ideas en el rival. Además está con un jugador menos, como decimos. La lástima es esa. Que no podía aprovechar las ocasiones que hemos tenido para marcar el segundo. Que ya habría sido yo creo casi definitivo, ¿no? La Pisa Calú con una categoría increíble. Grandísimo Salomón Calú. Grande Calú, grande Calú. La va a pisar otra vez. No puede. La Pisa tampoco pita nada. Bueno, Genio. Pues descanso. De momento 1-0. Victoria justa, yo creo. Bien, ahí los abuelonchos, ¿eh? Tomino. Tutta de brisca. Garbanzos. Caldo y lentejas. Clarísimo. Al momento la victoria. Hemos tenido mucha posición. Él ha tenido tiros, ¿eh? Él tiene arriba. A ver, él evidentemente, vamos a ver. No es lo mismo su delantera que la nuestra. Es que nosotros tenemos de delanteros a Calú. Ybisevic y una carta de plata. Él tiene a Leroy Sané, Harry Kane y Bernardo Silva. Casi nada. Pero bueno, hemos tenido el control del partido. Buena posesión. El que no me ha gustado mucho, de hecho lo voy a cambiar, creo que ha sido el menos activo, es Rafael. Así que voy a meter ahí a Santi Cazorla. Y vamos a hacer un invento, genios. Vamos a hacer un invento. Vamos a hacer un invento. No, bueno, un invento ninguno. Que voy a meter arriba a Mandzukic y ya está. Que meto a Mandzukic arriba. Ya está. Metemos arriba a Mario Mandzukic. Y se acabó la broma. Y se acabó la broma. Ya está. Metemos ahí arriba a Mandzukic. Supongo que le habrá metido ahora un recambio o algo por... ¿Qué es esto? ¿Qué parada de Neuer? Neuer... Cuidado, sin tonterías. Neuer está salvando también el empate en muchos momentos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bien, ahí Santi Cazorla. Bien, ahí la carta de plata. Aguantándola perfectamente. Buenísima. Tira el desmarco otra vez. Ahí está la carta de plata ganándole la carrera a un equipazo de la Premier. ¡Ojo con esto! ¡Mete el centro de la olla! Voy a hacer una cosa, genios. Voy a decirle a Pisek que no suba tanto. Voy a decirle a Pisek que no suba tanto. Porque estamos ganando el partido 1-0. Voy a decir que se quede atrás. A Lucas Pisek. ¿Vale? Tampoco es cuestión ahora de que este... La jugada anterior, Leroy Sané, nos ha ganado la espalda porque estaba un poquito fuera de posición Pisek. Entonces le vamos a decir a Pisek que se quede atrás. Que no se incorpore tanto en el ataque. Y a ver si... Bueno, ya está. Si puedo marcar el segundo, mejor. Yo creo que tenemos oportunidades... Si sigue el partido como en la primera parte tendremos oportunidades. Si no, pues no pasa nada. Pero aquí lo importante... Aquí lo importante es que no nos pillen ahí en calzoncillos. Ahí atrás, ¿eh? Ahí está el sueco, Wendt. Vaya equipo más raro este de la Bundesliga. Joder, es cada uno de un país, ¿eh? Buen balón ahí para Mandzukic que quiere meter el cuerpo. La va a aguantar. Se le va un poquito larga. Vamos, Mandzukic. El otro día tuvo un debut increíble. A ver ahí qué pasa. La pelea al jugador de plata al menos. No tiene físico para ganarla, pero por lo menos la pelea. Eso es lo que se le pide aquí a los genios, ¿eh? Que la peleen. Bueno, ahí menudo melón. Melón industrial. Hay que tener cuidado. De todas maneras que en la arriba tiene mucho peligro. Buena defensa manual. Eso es. Vamos a buscar ahí a Mario Mandzukic. La tocamos. Ojo a Mandzukic del desmarque. La toca Calú. Bien, Salomón Calú. Buena jugada. Ahí está, Cazalón. Se pone Mandzukic. Llega Mandzukic. Chuta Mandzukic. No ha llegado por un pelo. Le ha faltado una puntita de velocidad. Mierda, casi. Estamos teniendo nosotros ocasiones muy claras también, ¿eh? Bueno, nosotros hemos tenido dos o tres para cerrar el partido ya en la primera parte. Pero bueno. Ahí la gana Wendt. Lateral sueco. No nos compliquemos. Además, ahora está arriba. Uf. Manuel Neuer. Manuel Filigranas Neuer. Que saque ahora de Neuer por eso, ¿eh? Que saque de Neuer para jugar de plata. Que jugada de Neuer. Ahí está. La va a poner. Está Mandzukic. Llega Mandzukic. Ahí el rival sufre, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Genio. Vamos, vamos. Bien peleado este primer partido. Bien peleada la Champions. Venga, ahí cierra Pisek. A Pisek ahí no le gana la carrera a nadie. Vos ocho vienen a hacernos esta carta de Pisek porque... Tocamos aquí para Mandzukic. Este para Cazorla. ¡Chuta sante Cazorla! ¿Para dónde el portero? Pero bien, bien. Me gusta, me gusta. Yo creo que ahora tendría que poner los balones en la olla Cazorla. Vamos a decirle a Cazorla que la ponga porque tiene mucha mejor categoría ahí en el toquecito Cazorla. A ver si encontramos la cabeza de Mandzukic. Buen centro de Cazorla. Ahí está Wendel Sueco. Bueno, bueno. Peligro, peligro. Vamos, seguimos. Marcelino. Marcelino no se fía. Y yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco me fío porque yo creo... Vamos a decirle a Mandzukic que busca una carrerita al primer palo, por favor. Ahí la pones a Anticazorla. Ojo a esa carrera. Ahí está Mandzukic. ¡Ay, qué remate más malo de Mandzukic! ¡Va! ¡Vamos, genio! ¡Vamos! Que el equipo apretando. Cuidado esa presión. Ahí la va a pelear Heller. Yo creo que a Heller se le está gastando un poquito la gasolina. Y tengo el revulsivo ideal, ¿eh? Ven ahí la jugada. Ven ahí la jugada de Pisek. Sigue Lucas Pisek. La va a tocar atrás. Grande Pisek. Partiéndole la rodilla ahí al rival. Balón de Mandzukic. Este es para Pisek. La pone en la olla Pisek. Venga, ganada Santi Cazorla. Venga, Cazorla con criterio. Buscamos a Calú en el hueco. Llega Salomón Calú que la va a pisar. Buena pisada de Calú. La ponemos atrás. Chuta Santi Cazorla. ¡Gol! Heller. Era Heller. Era Heller y le ha tirado al palo. Era Heller y le ha tirado al palo. Genios. No me lo puedo creer. Está muy cansado Calú. Vamos a quitar a Calú y vamos a meter ahí a Jesús Navas. Mantengo la carta de plata. Mantengo a Heller que acaba de tirar al palo con la pierna mala. Qué mala suerte, tíos. Estamos teniendo ocasiones muy claras. Es cierto que Manuel Lóyer se ha parado unas cuantas importantes. Pero yo creo que nosotros hemos tenido ahí algunas ocasiones de una claridad extrema. A ver si presionamos aquí con Mandzukic. Ahí está Heller que lo pelea todo. Lo pelea todo. Y fuerza el saque de banda. Me encanta este tío. Me encanta este Heller. Lo buscamos ahí en el hueco. Devuelve a Navas. Además se combina bien. Asocia bien. Es mejor que se asocia muy bien con los compañeros. Me está gustando la carta de Heller. A ver aquí si llega el sueco a cerrar. Bien, ahí el sueco. ¿Quieres otra? Ahí, mira el sueco como cierra. A ver ese melón en la olla. Cuidado, Pisek tuya. Bien, Lucas Pisek. Que no nos la líen ahora. Buena salida del equipo. Eso es. Mira el desmarque de Mandzukic. Lo ha visto bien Heller. Qué bonito el pase de Heller. Qué jugada de Heller. Balón para Mandzukic. Sigue Mandzukic. No, Mandzukic se ha equivocado. Mandzukic ha intentado algo que no es su fútbol. Ese no es tu fútbol, Mandzukic. Ese no es tu fútbol, Mandzukic. Tu fútbol es post tocarla, rematar de un toque. Claro, intenta ahí Mandzukic la... Intenta regatearse al portero. Y ese no es el fútbol de Mandzukic. No puede ser eso, Mandzukic. Aquí viene el sueco otra vez. Ven a cerrar. Este nos quiere meter un melón en la olla, pero ahí está Manuel Neuer. Venga, va, va, va. Que queda poco, queda poco, ¿eh? Buscamos arriba a Mandzukic. Ojo, ese saque de Neuer. Casi, casi. Casi se la liamos al rival, ¿eh? Venga, ahora hay que estar concentrados, que falta poco. A ver, balón al hueco para Heller. Buen paso de Santi Cazorla. A ver si rezarse. La pica Heller. ¡Qué calidad! ¡No, no, no! ¡Heller! ¡No! Se le ha ido el tiro desviado. ¡Qué increíble el partido de Heller, ¿eh? Tenemos este año, vamos, unas cartas de plata que son lo más increíble que hayáis visto nunca, ¿eh? Tereau, Heller. Cuidado con esta jugada. Que no me gusta un pelo, ¿eh? Llega David Abraham aquí a cerrar un poco. Ahora cierra Gwent. Salimos. Fuera de ahí, fuera de ahí. Eso es, eso es. ¡Qué parada de Neuer! Pero nos querían meter el gol más sucio de la historia. ¡Cómo puede ser! Vamos, ahí le... Nos han estado a punto de meter el gol más sucio de la historia del FIFA, ¿eh? Mandjukic la despeja. Hay que salir, hay que salir, hay que salir. Hay que salir de aquí. Ahí está Mandjukic. Buscamos a Jesús Navas. Faltita quizá árbitro. Faltita quizá árbitro. Minuto 83, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, genios. Bien, el lateral sueco, que también me está gustando el lateral sueco, ¿eh? Muy solvente. Muy solvente ese lateral sueco, ¿eh? Bueno, acaba de entrar Jesús Navas, pero nosotros buscamos... Buscamos a Heller. Nosotros buscamos a Heller. Ahí está Heller, se la da Mandjukic. Menuda pérdida de Mandjukic también ahí, ¿eh? Fuera de juego. Bien, bien, bien. Vamos, genio, vamos. Shakiri. Ahí, comiéndole la tostada lateral sueco a Shakiri. Venga, buscamos ahora a Jesús Navas. Bien, Navas de la banda. Calidad máxima. Fuerza saque de banda. Vamos, Jesúsito. La pedra aquí en corto va a venir a recibir Santi Cazorla. Ahí está ofreciéndose. Balón atrás para Bayern. No confundir con Bayern de Múnich. Balón para Pisek. Que ha hecho un partido importante de desgaste, de liderazgo. Buen partido de Pisek. Balón para Mandjukic. Que la toca atrás. Mal toque ahí de Mandjukic de primeras, ¿eh? Balón por arriba. No nos la pueden quitar. No nos la pueden quitar. No nos la pueden quitar. Hay que llegar. Hay que llegar. David Abram. Grande Argentina. Bien. Por eso lo hemos fichado. Para que fuese un lateral, un central un poco más rápido. Arriba todo el equipo. Todos para arriba. Buscamos el martillo de Mandjukic. Balón arriba. A ver si la puede ganar ahí Mandjukic. Sería importante. No, pero se la queda Navas. Bien, Navas. Bien el equipo. Cazorla arriba para Pisek. Partidazo también de Lukas Pisek. Como decíamos. Llega Lukas Pisek. Llega Lukas Pisek. La quiere poner para Heller. Todo el mundo buscando a Heller. Todo el mundo buscando a Heller. Vamos, Genios. La recuperamos. Balón atrás. Ahí está Santica Zorla que te la coloca. Nada. Bueno. Al final hemos sufrido yo creo más de la cuenta porque hemos perdonado ocasiones muy claras. El tiro al palo también de Heller. En la primera parte hemos tenido ahí un pase de la muerte también clarísimo. Pero gran victoria, Genios. Esto es poesía. Esto es poesía. ¿Qué os parece este equipo? Un equipo de la Bundesliga con cartas morraya. Salvo ahí Manuel Neuer y Lukas Pisek. Pero es que el resto del equipo ya me dirás tú a mí. Ya me dirás tú a mí el resto del equipo. Gran victoria, ¿eh? Gran victoria. Y además victoria con gol de Heller. Que no sé si va a ser jugador del partido. Ahí está. Marcel Heller. Jugador del partido. Sí, señor. Jugador del partido. Qué grande Heller. También muy bien Lukas Pisek. Como veis ahí 8.1. Pero Marcel Heller. 8,7 de media y gol y victoria, ¿eh? Vamos a ver aquí repetido el gol de Heller. Que además es que ha sido un golazo, ¿eh? Ha sido un golazo. Un golazo increíble. Ahí está cómo la ha cazado. Cómo la engancha. Y golazo increíble en la mismísima escuadra. Gol de Heller. Vamos, genio. Vamos. Qué equipazo este, ¿eh? Qué equipazo el de los abuelonchos. Qué filosofía de trabajo, ¿eh? Ahí pega el latigazo Heller. Es que es increíble dónde la pone, ¿eh? Es increíble dónde la ha puesto, ¿eh? Qué golazo de Heller. Lo celebra ahí como el gol de su vida. De hecho, es el gol de su vida. Muy bien, gente. Pues ya está, pues... Vamos a... Ahí, eso. Vamos a jugar otro partidito. Bueno, genios. No sé qué va a pasar. No sé si estáis viendo esto ahora y tendremos el vídeo este fin de semana. Tengo que comprobarlo luego. Yo voy a seguir como si no pasara nada. Intentaré poder rescatarlo. Me acaba de pegar un pantallazo azul al PC y se ha reiniciado. Creo que el archivo del micrófono, que es el de audio, el de mi voz, creo que se ha recuperado. Pero la cámara y el archivo de la capturadora no sé si lo voy a poder recuperar. Me ha pegado el pantallazo azul, me ha puesto, se va a reiniciar, PC tal y cual. En fin, cosas de Windows 10. Y claro, ya en esa pantalla ya no me da tiempo. Ya no puedes volver atrás y guardar nada. Así que no sé lo que va a ocurrir. Yo voy a tirar adelante. Lo único que puede ocurrir es que si no pudiera rescatar eso, este sería el primer partido del vídeo. Ya haría una introducción o algo para explicarlo. Y a partir de aquí luego jugaríamos algún partido más. Es una putada porque es que hemos ganado el primer partido en la Champions con un golazo de Heller, una carta de plata y me jodería un montón que se pierda eso. Pero bueno, aquí tenemos por cierto un objetivo. A ver, que nos ha tocado aquí. Ah, objetivos diarios. Joder, pero qué putada, ¿verdad? Qué putada. Bueno, putada. Espero poder recuperarlo porque como no lo recuperé va a ser una basurilla. Aquí el tío este, Heller, que ha marcado un gol. Una carta de plata. Vamos a ganar el partido en la Champions 1-0 y hemos marcado gol con este tío. 1-0 con gol de Heller. Carta de plata en la Champions, ¿eh? En la Champions. Ni más ni menos. Primer partido en la Champions. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quería mirar yo? Ah, sí, bueno. Que como he marcado un gol con una carta de plata que encima es un gol tan importante os voy a invitar a un sobre para que comprobemos una vez más que los sobres no son nada buenos. Sobres promocionales. Sobres de jugadores oro premium y top de oro. ¿A cuál os invito, genios? ¿A cuál os invito? Os podría invitar o a dos de estos o a uno de estos. Os voy a invitar a un sobre de 45.000. Pero va a ser... Esto no lo vamos a hacer siempre, ¿eh? Esto no lo vamos a hacer siempre. Porque total, cuando abres un sobre de 45.000 ¿Qué te va a tocar dentro? No te va a tocar nada. No te va a tocar nada. Lo abro con monedas. No te toca nada y para eso te compras un buen jugador de 45.000 y te dejas de tonterías. Pero bueno. Gol de Heller y ojalá esto nos dé suerte para rescatar el vídeo. Ojo con esto que es. Esto no es nada. Esto no es nada. ¿Veis? A la basura el sobre de 45.000. Os dais cuenta, genios. Os dais cuenta de lo que es esto para que aprendáis. Que sirva como demostración para toda la temporada ya, ¿eh? Para todo el año ya. Que nadie pida que abramos sobres, ¿eh? Que nadie pida que abramos sobres. Bueno, todo esto me lo guardaré. Mira, por lo menos este jugador este central lo utilizaré cuando cuando ponga el equipo Bundesliga. Utilizaré este central. Este me puede servir también para la Premier League. Vale, pues, hombre. Eso, quieras que no. Esto lo voy a descartar todo. Este no sé si valdrá algo. No, tampoco vale mucho. Bueno, genios. Pues ya está. 40.000 moneditas por el retrete. Pero a mí ahora mismo eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa las 40.000 monedas me las farmeo yo en media hora. Pero lo que me preocupa realmente es lo de... Es lo de que se haya perdido el partido. Bueno. Me ha gustado mucho este equipo. La verdad es que este equipo de la Bundesliga me ha gustado muchísimo. Pero yo creo que habría que hacer un partido para que sea titular... Para que sea titular... El bueno de Jesús Navas, ¿no? Con ese... Con ese... Por cierto, no le hemos puesto estilo química. Y se lo vamos a poner ahora, ¿eh? Vamos a ponerle un estilo química a Jesús Navas. Quizá a alguno que le dé tiro, ¿no? Tiro y pase. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, este estaría bien también. Rematador estaría bien también. Preciso. Preciso también me gusta, ¿eh? Pero quizá rematador es el que le da unas estadísticas más completas, ¿no? Le refuerza precisamente donde le hace falta. Yo creo que está perfecto rematador para Jesús Navas. Sinceramente. Además, rematador le ha venido estupendamente a Heller para marcar el gol de la victoria en la Champions. Joder, tíos. De verdad estoy mirando y estoy preocupado porque no sé si esto se va a ver guardado. Me tenéis que dar un momento porque vamos a hacer el equipo de... Claro, hay que hacer el equipo de la Liga Santander. Seleccionar plantilla. Genios, este es mi equipo de la Liga Santander pero me lo he pensado... Me lo he pensado mejor. Me lo he pensado mejor. Vamos a insistir con este equipo. Vamos, vamos a insistir con este equipo. El único que no me ha gustado mucho ha sido Rafael. No me ha gustado nada de hecho Rafael y tampoco me ha convencido mucho Ibišević. Ibišević no me ha convencido nada. Lo que pasa es que no tenemos mucha más odada tampoco. No quiero mirar nada porque va a ser que mire algo y se quede esto pillado. Pero... En fin, bueno. No sé. Vamos a dejarlo así si acaso. Ya como ha pasado esto lo que quiero también es jugar ya el partido, quitarmelo de encima y luego ya investigar yo y poder echar un vistazo a ver si puedo rescatarlo anterior o no. Ojalá que sí. Lo único que sí vamos a poner un consumible de forma física. Lo digo porque podría fichar a discotecas Pizarro. Ya que estamos, ¿no? Podrían fichar a Claudio Pizarro. Total, vaya estafado de los sobres, genios. Lo dije el año pasado y lo digo también este. No os compréis ni un maldito sobre. Todos los sobres que habráis en Ultimate Team que sean los sobres de recompensas, de jugar en Rivals, de jugar en la Champions, de completar desafíos de creación de plantillas, los partidos de marquesinas, estos que van saliendo como el que hemos... Fíjate, el sobre este que era muy pequeñito, que era la mitad de grande y de bueno que este que hemos abierto ahora por 45.000. Y nos ha tocado Leon Goretzka, por ejemplo. No habráis sobres así como hemos hecho porque... Bueno, ahí está Carlos de Pizarro. Menudo fenómeno, ¿eh? Ahí está Pizarro. Nadie le quiere. Nadie quiere a Pizarro. Yo sí le quiero, hombre. Yo sí quiero aquí a Pizarro en el equipo. Porque Visevic no me ha convencido nada de nada. Venga, este mismo. A ti te ha tocado. Ahí está. Vamos a guardar a Pizarro, discotecas Pizarro. Claudio Pizarro que no sé cuántos años tiene pero debe estar cerca de los 40, ¿eh? Debe estar cerca de los 40 años Claudio Pizarro. A ver, vamos a meterle por aquí. Vamos a meter por aquí a Claudio Pizarro. Discotecas. Es que Claudio Pizarro ya estuvo en el primer año de Abuelonchos, ¿eh? Le metemos ahí. Eso es. Vamos a comparar las estadísticas con Ivisevic. Ivisevic es mejor en todo. Es mejor en todo. Ah, pero perdemos química con Pizarro. ¿Por qué? Ah, porque Ivisevic es del mismo equipo que Calou. Ah, amigo. Bueno, igualmente hemos fichado a Pizarro. es que Ivisevic es del mismo equipo que Salomón Calou. Por eso nos sale 100 de química. Porque hay varios, por ejemplo, aquí hay varios jugadores también del mismo equipo del... Claro, del mismo equipo, tres jugadores. Entonces, aunque son nacionalidades distintas, pero por eso nos sale 100 de química. Por cierto, partido espectacular de Lukasz Piszczek y partido increíble también de Manuel Neuer. Los dos increíbles junto con, por supuesto, con Haller, que ha sido indiscutiblemente, yo creo, el héroe, el héroe del partido. Bueno, pues vamos allá, genios. Vamos a la Champions. Vamos a ver si este segundo partido va un poquito mejor. Venga, vamos, 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 vamos allá. Venga, vamos arriba, genios, vamos arriba. Qué partido inicial, ¿eh? Ojalá lo podamos ver, joder. Bueno, la equipación del Wicom que nos está viniendo muy bien también. Y bueno, aquí la Champions, ya lo sabéis, lo más normal es perder partidos. Esto es un equipo de la Premier League con un porterazo ahí con Alisson, para el general es Joe Gómez y Davison Sánchez por la derecha a Leif de Orier. Y bueno, pues una delantera con Martial por la izquierda, Richard Lisson, Gabriel Jesús como enganche y arriba, pues Nicolás Pepe y creo que el otro era Marcus Rashford, un buen equipo de la Premier. Yo creo que tenía mejor delantera al rival del partido anterior con Leroy Sané con Harry Kane, pero bueno, también este es un equipo peligroso, ¿no? Un equipo peligroso. Aquí, yo creo que habría que decir la Pichek que no se, que no se incorpore mucho ya desde el inicio, ¿eh? Porque, ven ahí Calou, buena ayuda defensiva. Tiene un buen físico, Salomón Calou. No me refiero a que tenga buen físico en cuanto a estadísticas. Ojo a Heller. Bueno, bueno, Heller peleándola. ¡Qué pelada de Heller! Fuera de juego ahí, fuera de juego ahí. No lo pita en línea, ¿por qué? No ha pitado fuera de juego en línea. Bueno, bueno, seguimos, seguimos. No ha pitado fuera de juego en línea, no lo entiendo. Yo creo que es la magia de Heller. Tocamos atrás, buscamos a Heller, que la va a pisar. Ahí está Heller. Se quería meter con todo. Buena presión del equipo. Buen trabajo de los abononchos. Lástima se ha salido ahí. Que digo que hay que tener cuidado, ¿ves? Pichek está arriba. Pichek estaba arriba. Hay que pedir cambio, ¿eh? Cambio me refiero que hay que pedir que se modifique eso. Viene ahí el japonés, sale Manuel Neuer, buena salida de Neuer, una clásica salida de Neuer. Hay que decirle a Pichek que se queda atrás. Es que este rival tiene un 4-1-3-2 y los dos jugadores de bandas que son Martial y Richarlison nos van a estar percutiendo ahí todo el partido. Entonces eso hay que reaccionar rápido y hay que decirle en este partido en correcto a Pichek que de momento se queda atrás. ¿Vale? Si os fijáis aquí en la formación del rival, esto también los partidos hay que leerlos un poco sobre la marcha, ¿no? Fijaos en esta formación, en este 4-1-3-2, las dos bandas muy abiertos seguramente, Martial y Richarlison, ahí le pueden hacer. Además es que la banda de Pichek es la banda de Martial. La banda de Anthony Martial es la banda de Pichek. Entonces ahí Pichek tiene que estar un poco más contenido en este partido de momento en el inicio y aguantar ahí. Lástima, hemos tenido ahí una buena pelea inicial, ¿no? Vamos a buscar por arriba Ibisevic y bien Manuel Neuer, ¿eh? Manuel Neuer está mostrándose como un porterazo en este primer contacto con los genios, ¿eh? Ahí bien ganada por arriba Ibisevic, la toca ahora Heller que la aguanta, la gana. Bien Heller, la toca el equipo, viene ahí atrás también. Buena jugada David, habrá un paso un poco peste, pero la toca el sueco finalmente. Ahí está Rafael, la tortuga ninja. Balón para Ibisevic, para la tortuga ninja, devuelve ahí está Rafael, la quiere pisar, la toca el equipo con calité. Vaya taconazo más malo de Bayer. Ahí llega el japonés al cierre, ¿eh? Grande el cierre del japonés, ¿eh? Llega el lateral sueco también. Bueno, ya ha molestado lo suficiente. En el primer partido me ha gustado el lateral sueco, este tal Wendt. Me ha gustado. Vamos a buscar otra vez a Ibisevic, que lo he visto potente, por lo menos que haga algo útil para el equipo de Ibisevic, ¿no? Por lo menos que gane esos balones ahí por arriba. A ver si puede ser que... Bien, bien, Ibisevic, ¿eh? Y ahora llega Heller. Bien, la carta de plata ganándola. Buscamos ahora el desmarque precisamente de Heller. Buen balón. A ver si se la ponemos en la cabeza a Ibisevic. Lástima. La gente debe flipar. La gente cuando juegue contra nosotros en la Champions debe decir, pero estos tíos, ¿quiénes son? ¿Estos tíos quiénes son? ¿Qué hace este rival aquí? ¿Qué hace este petardo aquí jugando con estas cartas? Bien, David Abraham, que también me ha gustado en el primer partido, ¿eh? También me ha gustado David Abraham. Ha tenido ahí una jugada providencial además, ¿eh? El equipo la toca. Ahí está Hasebe, el central japonés. Balón para Pisek. Bien, Lucas Pisek percutiendo. La toca atrás ahora. Heller devuelve a Pisek. Buena jugada al equipo. Se mete Lucas Pisek. Sigue Lucas Pisek. Quiere seguir un poquito más Pisek. Apretando. No ha podido ser cuidadora, ¿eh? Cuidadora que viene el problema, ¿eh? Aquí viene el problema. Bien, el central japonés. ¿Qué categoría? ¿Qué corte? ¿Qué corte del japonés? La prolonga el equipo. Balón para Rafael Totuga Ninja. Ahí está el balón de Bayer. Balón para Fernández, el suizo. En suizo no sé si hay gente que juega al fútbol todavía, pero ahí está por nosotros Gelson Fernández. Cuidado con este desmarque. Aquí nos han jodido. Llega David Abraham. A ver si puede pelearla. Bien, David Abraham. Bien, David Abraham. Y bien yo que he hecho el corte manual. Que si no ahí nos fusilan. Bueno, Pisek tiene ganas de subir. Que me lo ha dicho. Balón ahí para Lucas Pisek. Que percute por la banda. Bien, Lucas Pisek. Bien, vamos, vamos. Así de manera puntual, pues sí que puede hacer alguna subida Pisek por la banda. Pero no todo el partido como algo constante, sino de vez en cuando, ¿vale? De momento el equipo controlando el partido. Balón para Ibišević. Echa de la vuelta. Chute, Ibišević. Golazo. Golazo de Ibišević. Golazo del armario empatrado. Golazo del tronco de madera. Gol de Ibišević. Que toca la guitarra, ¿eh? Fíjate qué toquecito de guitarra de Ibišević. Esa celebración me la he comprado esta semana. Golazo. Bueno, no sé si me la he comprado o que la tenía ya. Pero que vamos, que la hemos puesto. Qué trabucazo de Ibišević. Y vosotros queriendo poner a Pizarro. Lamentable. Golazo de Ibišević. En este equipo completamente atípico de la Bundesliga. Vamos, aquí nadie es del mismo país. Once tíos de once países aplicando todos ellos la cultura abueloncha, ¿eh? Me parece... Me parece poético. Barón al hueco ahí para Salomón Calú. Que la toca. La pisa. Atrás para Wendt. El sueco. Buena prolongación. Buen Barón al hueco ahora. Viene Calú. Viene Calú. Sigue Calú. Ay, le ha faltado ahí. Chispa. Le ha faltado un poquito. Es el problema de Calú. Mierda. Es que le falta ritmo. Ven ahí Abraham. Que me está pareciendo un muy buen central para nosotros, ¿eh? Seguramente, pues, para un equipo top no es un gran central. Pero para los abuelonchos creo que es un central válido, ¿eh? En un equipo Bundesliga. Recupera a Ibišević que está ahora muy activo. La toca esta con que bonito Ibišević. Ojo a la exhibición de Ibišević en este partido. La toca ahora el equipo. Calú la pisa. Buena Salomón Calú. Buena jugada esta. La pisa otra vez. Atrás para Ibišević. Seguimos insistiendo con él. Llega Ibišević. La pone. ¡Qué jugada! ¡Plata! ¡No! ¿Y eso no es penalti? Pero, tío, ¿pero qué ha sido? ¿Palo? ¿O que se la ha parado el portero ahí abajo? ¿Qué ha pasado ahí? Que veía otra vez gol de Heller. La pide Heller. ¡Activo completamente! ¡Lástima! Por favor, ¿qué ha pasado ahí, genios? Buen corte este. Bien el equipo. Me gusta la actitud. Pero mal pase. Rafael está cagándola siempre. Rafael no me está gustando nada. Llega el japonés que también lo veo solvente. El central este japonés también está siendo bastante solvente. Vamos a cambiar de banda. Pisek ahí que se equivoca un poquito. Pero vuelve a insistir. Buscamos a Heller. Buen balón de Pisek que la pierde. Hay que recuperar ahí la posición. Venga Pisek. Vamos, Lucas. Bien el recorte ahí. No se complica el equipo. Balón al profundo para Heller. Que le quiere montar el lío. Heller quiere montar el lío. ¿Cómo lo pelea todo? ¿Cómo lo corre todo? Heller es genio. ¡Genio! En vez de Heller, Genier. Genier. Marcel Genier. Que eso es lo que es. Un genio absoluto. Me parece poesía esto, ¿eh? Mira qué bonita la jugada. Y ahora torcerá a Ninja. ¡Chuta, Rafael! ¡Gol! 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 ¡Vámonos, genios! ¡Vámonos, genios! 2-0 con este equipo. Yo creo que esto es increíble. ¡Gola! ¡Qué tal! Y ahora porque se laguea esto... ¡Qué golazo! Creo que es de los goles que más he cantado en mi vida. Aquí con vosotros. Pero es que el partido que están haciendo estos genios... La tensión también de que no sé lo que ha pasado. No sé si habremos recuperado, ¿no? Los archivos para el primer partido. Ojalá que sí, por favor. Ojalá que sí. Y si no, igualmente, pues este va a ser un gran partido para empezar el vídeo, pero... ¡Uf! ¡Qué tensión, por favor! ¡Qué tensión! Emociones fuertes hoy, ¿eh? Emociones fuertes hoy. Ahí la buscan al hueco. Nos la quieren liar. Llega Abraham a molestar. Y golazo. Ahí... Nos han comido la tostada. Pero viene el equipo peleándola bien. ¡Vamos, genios! ¡Vamos! Ahí... Las repeticiones van como lagueadas, tío. Es increíble. Venga, va, va, va. Precisamente también la tensión de las celebraciones es un poco eso, ¿no? El hecho de saber que ese segundo gol nos da un poco de tranquilidad para poder tener opciones en este partido, ¿no? Que ya, por muy mal que vaya la cosa, pues, hombre, ya tienes ahí un colchoncillo que te puede venir muy bien, ¿no? Bueno, final de la primera parte. Merecido el resultado. Yo creo que, de todas maneras, el rival tampoco ha hecho nada, ¿eh? Nosotros hemos tenido solamente tres tiros a puerta. Que el otro ha sido... El otro tiro a puerta, aparte de los dos goles, ha sido el... El casi gol ahí también de Heller abajo, que yo no sé si ha sido Palos y se le ha parado al portero. Uf, ¿quién cambia ahora a Evisevic? Al que sí voy a cambiar es a Rafael, a pesar de que ha marcado un golazo. Los dos jugadores más criticados del primer partido por mi parte que han sido Rafael Evisevic. Ha marcado un gol cada uno. Toda manera es a Rafael que lo voy a cambiar por cansancio, ¿vale? Y... Voy a meter a Mario Mandzukic. Sí, hombre, tenemos que reforzar un poquito el equipo. Es que, aunque ha marcado un gol cada uno, pero hay que reforzar el equipo en la segunda parte. Pero increíble, increíble. ¡Qué carácter! ¡Qué carácter de genios! Sí, señor. Los dos jugadores más criticados por mi parte que he dicho, no me ha gustado ni Rafael ni Evisevic. Un gol de cada uno. ¿Qué te parece? Magia, magia. Ahí desmarca de Heller, que la recupera como la pelea Heller. Como la pelea Heller. ¡Qué desmarca ahora de Heller! ¡Qué bonito es esto! Balón para Mario Mandzukic, que va a meter cuerpo, ¿eh? Llega Heller, la peleaba también ahí Heller. Recupera el equipo. Balón atrás. Otra para Heller. ¡Cuidado con Heller! ¡La toca Heller! ¡Qué pase le quería meter a Mandzukic! No me lo puedo creer. No me creo que se me haya escapado esa, ¿eh? No me creo que se me haya escapado esa, genios. No me lo puedo creer. Que se me haya escapado esa ocasión, ¿eh? ¿Cómo se nos ha escapado ese gol, genios? Bien ahí Abraham. ¡Qué defensa! También en manual, por todas maneras. Porque si no aquí te montan el pase al hueco y no tienes nada que hacer. Bien ahí Gelson. Peleándola. Buen balón de Heller. Mario Mandzukic. ¡La pelea Mandzukic con todo! ¡Qué pelea de Mandzukic! ¡Ah, mierda! Está peleando el equipo muy por encima de sus posibilidades, ¿eh? Y aquí nos la van a liar. No puede ser bien Abraham. Espectacular David Abraham, ¿eh? Espectacular David Abraham. Venga, el equipo la toca ahora con un poquito de calma. Eso es, que se tranquilice el partido un poquillo. Que estamos ahí con muchas revoluciones en el corazón. Muchas emociones, ¿no? Como digo. La pide Heller. Balón para Mandzukic. ¡Qué velo ha hecho Heller! ¡Qué asistente para Mandzukic! ¡La gana Mario Mandzukic! Segundo palo. Viene Galú, pero muy lejos. Estaba Galú. Nos ha metido al remate Galú, ¿eh? Venga, va, 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 va. Voy a hacer un cambio también. Ahora. No, a David Abraham no le montas tú el lío. Viene ese corte. Viene ese corte. Galú al hueco. Criticando a Galú. Y puede ser decisivo. Criticando a Galú. Y puede ser decisivo. La toca a Galú. Pase para Mandzukic. ¡Devolve a Galú! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Callándome la boca! ¡Callándome la boca, Galú! Increíble genios. Que todo lo que estoy criticando de este equipo de la Bundesliga. Y encima los tres que han marcado goles van a ser los tres recambios. Es que es increíble. ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldú en Texas! Golazo del equipo. Bien Mandzukic. Ahí generoso. Apurando ahí al límite para regalarle el gol al compañero. Golazo a puerta vacía. Parece incompatible. Golazo a puerta vacía. Parece que no puede ser compatible. Pero sí lo es. En este equipo claro que lo es. Aquí todo lo que marcamos son golazos. Genios. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a volar. Bien, Gelson. El tal Gelson este que hay que decir que lo corta todo también. Van a la hueco ahí para Heller. Que no sé si están fuera de juego. Creo que no. ¡Ojo a Heller que le ha ganado! ¡Valón a la olla! Increíble la carrera y el centro de Heller. Que no hace falta ni decirlo. Va a estar propuesto en la votación para el MVP. Va a estar propuesto Heller en la votación para el MVP. Eso no hay ni que decirlo. Abraham viene ahí solvente. Me está gustando mucho, insisto, David. Abraham también ahí atrás. La verdad es que la defensa es bastante maja. Balón al hueco para Navas. Que la estaba pidiendo. Lástima. Venga, va, 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 va. Vamos, Genio. Vamos, 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 vamos. Vamos, Nabolonchos. Que no nos monten el lío ahora al final. Que lo estamos haciendo muy bien. Fuera de juego de aquel, eh. Fuera de juego, fuera de juego, amigo. Fuera de juego. Pero que digo que al final Lucas Piszczek. Sabíamos que lo iba a hacer bien. Manuel Neuer sabíamos también que lo iba a hacer muy bien. Pero luego nos ha sorprendido la pareja de centrales. Que lo están haciendo de maravilla. El japonés y Abraham. Bien, Piszczek por arriba. ¿Qué categoría de Lucas Piszczek? Mira, otra vez. Balón al hueco para Heller. Ahora mal pase de Manju. Que la recupera. ¡Ojo a Manju Kic! Que tenía ya una asistencia y quería dar otra, eh. ¡Ojo a ese balón! Llega Piszczek. ¡Bien, Piszczek! Y gol. Joder. Hemos aguantado todo lo que hemos podido ahí. Hemos aguantado todo. ¡Vamos, vamos, 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 genio! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos teniendo ocasiones para matar el partido, eh. Venga, va. Sacamos de banda. ¡Saca! Sacamos, sacamos eso. Creía que le habían dado el saque de banda. Él dijo, no puede ser. ¡Vaya, hombre! ¡Vamos, Navas! Vale, Andola y Jesús Navas. La verdad es que el partido está muy bien, tiene mucho mérito, pero no nos podemos fiar, eh. Que esté en cualquier jugada ahí al hueco y tal, nos monta el lío, eh. Viene ahí Santi Cazorla, mete la pierna, viene el japonés. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué parada de Neuer! Otro de los destacadísimos y que también tiene que estar en la votación, eh. ¡Qué parada de Neuer! Increíble. Bien, ahí salimos. A ver si podemos salir con Lucas Pisek. Le va a dar un poquito de pausa, creo yo, Pisek a esto. Bien, Pisek, ¿con qué categoría? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Balón ahora para Heller, el jugador de plata. Uno de los héroes. Mal control de Santi Cazorla. No me puedo creer que Cazorla control de Malay, genios. No me lo puedo creer. Hay que cerrar con el sueco. Y gol. Es increíble. Esto es increíble, tío. ¿Cómo puede ser que nos empate el partido? ¿Cómo puede ser que nos empate el partido? Gol de Quincy Proms. Madre mía, genios. Nos han empatado el partido. Toca marcar uno ahora al final, eh. Pero vamos, el resultado que nos deja muy fríos, ¿no? Con el partido que estamos haciendo y tal. Nos deja tremendamente fríos esto. Hemos visto las carencias del rival por todas partes. Balón de Santi Cazorla. La pide Navas al hueco. A ver, hay Navas. Casi la gana. Le ha faltado un poquito ahí de físico también a Navas. Bien, Navas. Montando el lío. Busca el recorte ahora a Navas. No le sale. Hay que tener cuidado, eh, genios. Que lo hemos peleado muy bien. Lo hemos peleado muy bien. No nos la puedes liar ahora, eh. Bien, el cruce. La voy a poner atrás. Que me lo he visto venir. Que me lo he visto venir. Que me lo he visto venir, eh. Ponemos ahí para Wendt. Este la cambia toda para Piszczek. Tiene que llegar ahí Lucas Piszczek y llega. Gran vídeo de Lucas Piszczek también. Que yo creo que también puede ser de los que esté ahí en la propuesta. Santi Cazorla para Manjukic. Este para Santi Cazorla. Puede ser buena. La quiere pisar Santi. Le falta, le falta, le falta. Y una puntita de velocidad siempre a Santi Cazorla para ser una carta imparable. Cuidado a esa desmarque, genios. Cuidado ahí. Llega David Abraham, eh. Una vez más, David Abraham. A resolvernos la papeleta. Qué gran vídeo de David Abraham. Me tengo que pensar muy bien quiénes son los candidatos, eh. Porque... Mira Navas, mira Navas. Mira Navas, mira Navas. Jesús Skrimer. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. La va a pisar ahora. Se da la vuelta Navas. Sigue Navas un poquito. La quiere poner ahora. ¿Qué pasa? ¡Chuta Cazorla! ¡No puede ser! No me lo puedo creer, tíos. Hemos tenido la jugada para ganar el partido. ¿Cómo puede ser que se me haya escapado eso? Es la pregunta que nos hacemos. Bien, Pisek. Bien, Fernández el suizo. Pero, tío, ¿pero cómo no ha metido eso Cazorla? Es que no me lo puedo creer, eh. Abraham. Bien, nos la quiere liar. Nos la quiere liar ahí al final encima él, eh. Qué sinvergüenza, tío. Qué sinvergüenza. Bien, Manjogic ayudando. Echando una mano en defensa. Sabe que el equipo lo necesita ahora. Buscamos a Heller. Heller de plata. Genier. Balón para Santi Cazorla. Buen balón para Manjogic. Entre líneas que recibe. Buscaba ahí a Jesús Navas. Nos han hecho falta. La gente no pita nada. Hemos tenido la jugada ahí para ganar el partido. Joder, hay ese jugadón increíble de Navas. Pero, ¿cómo ha fallado eso Santi Cazorla, tíos? Pero, ¿cómo ha fallado eso Santi Cazorla? Para que me lo explique a alguien. Bueno, el centro del campo está en las últimas. Bayer está para que le den una aspirina a Bayer. Bayer está para que le den una aspirina de su misma marca. Venga, va. Mucho mérito. Prórroga, eh. Mucho mérito, Genier. Mucho mérito. Mucho mérito, pero esto... Esto no puede ser. Esto no puede ser, hombre. Como una marca de ese gol Cazorla ahí al final. Es increíble. Va. Este yo creo que ahora va a jugar con más parsimonia. Porque ha visto que... Ha visto que lo demás son problemas, eh. Bien, Abraham. Qué corte y qué vídeo. Qué vídeo de Abraham. Qué vídeo de David Abraham. Buscamos a Manjogic ahí, eh. Eso es. Tiene que ser la referencia. El pivot del equipo. Alon para Navas. O sea, para Cazorla. Buscamos ahí a Heller. Este para Pisek. Lucas Pisek, que ve el desmarque. Bien, Heller. Se la pone Santi Cazorla. Estoy viendo a Cazorla un poquito blando. No sé por qué, pero estoy viendo un poquito... Cuidado. Cuidado ahí. Que baje Pisek, por favor. Estoy controlando a Pisek para que baje él. Bien, el sueco. Para Alon con el pie de... Al final se ha comido la tostada ahí el sueco, eh. Se ha hecho el sueco. Estamos haciendo chistes fáciles hoy también aquí. Increíble. Balón ahí abajo para el lateral sueco. Este que busca en profundo a Navas. Nada, no puede Navas ganar esa carrera. Más que nada porque el rival lo había anticipado bien, eh. No porque no pueda, porque evidentemente la carta tiene las estadísticas como para poder. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto y gol. Madre mía, tío. Madre mía. Que vayamos a perder este partido como lo perdamos. Me va a parecer tan lamentable. Es increíble, tío. Más que lamentable, injusto, creo yo. Ahora ha metido también ahí a Memphis Depay. Estos son los típicos a los que querría yo pillar luego cuando los tengo con... Con el equipo gordo. Pero, tío, no, no. Ni equipo gordo ni equipo pequeño. Que no, que no. Que hemos tenido las ocasiones y las situaciones que aunque sean las cartas las que son... Pero, pero fíjate, buen corte. Pero que hemos tenido las ocasiones para ganar el partido, hombre. Que de verdad es que lo de Cazorla es que no me lo creo. La jugada esa de Santi Cazorla es que todavía no me la creo. Es que estoy todavía dándole vueltas a eso. Porque es que no... No tiene sentido. Bien, Abraham. Buena parada de Noyer y rebote. Esto es increíble, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, de verdad... ¿De verdad después de cómo ha sido el partido nos marcan ese gol ahora encima? ¿De verdad? Electronic Arts. ¿Después de cómo ha sido el partido? ¿Pero habéis visto el partido vosotros? ¿Habéis visto el partido? ¿Habéis visto el equipo que tenemos de la Bundesliga? ¿En serio nos castigáis con ese rebote? No puede ser, tío. Voy a decirle a Pisek que se incorpore. Claro, ahora ya... Ahora ya desperdidos al río. Los dos laterales arriba, bueno. Wendt no. Pero Pisek sí. Pisek se va a incorporar. Voy a decir que se incorpore. Y a Fernández también que se incorpore, ¿vale? Y no sé quién teníamos más. No sé si era Navas. Que tenía ahí un poquito de ayuda defensiva. Aquí. Quedarse arriba. Eso es. No puede ser, tíos. Esto... ¿Cómo vamos a estar perdiendo el partido 5-3? ¿Pero cómo vamos a estar perdiendo el partido 5-3? ¿Pero vosotros lo habéis visto? ¿Vosotros habéis visto el partido? ¿Cómo vamos a estar perdiendo el 5-3, hombre? Es que no se lo cree nadie. Nada, la lástima es esa. Que lo hemos tenido para ganarlo. No lo hemos conseguido. Y que ahora nos van a machacar con Memphis Depay, ¿eh? Porque el tío es malísimo. Porque eso era gol también, ¿eh? Eso era gol ya también. Venga, arriba todos. Con Mario Mandzukic. Qué injusto, tío. Qué injusto. Por lo menos que pudiésemos pelear hasta el último minuto. No ir perdiendo ahora encima de dos goles. Es que es lamentable. Es que es lamentable. Partidazo que hemos hecho, joder. Vamos. Pero bueno, que esta es la típica gente que juega a lo mejor el fin de semana los 30 partidos y queda en plata 1. O sea, me refiero que esto es... Ya estáis viendo el nivel del rival. Que sí, que ahora acumula muchos tiros. Pero es ahora. Porque ha sido ahora en la prórroga cuando ha acumulado ahí tiros. Durante los 90 minutos hemos estado... Yo creo que por encima. Venga, vamos, vamos. No sé si marcáramos un gol. Pero es que ya dos goles va a ser muy difícil. A este partido ya nos hace falta un milagro. Y luego aparte, dos goles para irte a los penaltis. Que tampoco es que sean dos goles para ganarlo. Que son dos goles para los penaltis. En este partido lo que sí quería comentar es que... Lo he dicho también antes que lo he visto blandito. He visto un poco flojo a Santi Cazorla en este partido. En este partido he visto a Cazorla un poquitín blando. Mira, el desmarque de Mandzukic. Buen balón ahí para Mandzukic. Puede ser buena, mete el cuerpo Mandzukic. Nada, no lo gana. No gana el duelo. Era buena, era buena, eh. Era buena la cosa. Mete la pierna Abraham. Buen toque. Mandzukic para Navas. Mal pase de Mandzukic. Anticipa bien el lateral sueco. Habría que buscar al menos un gol, genios. Para que este se asuste. Buen toque. Ah, queríamos buscar el pasaje al hueco ya para Mandzukic. A ver el central japonés. Espérate, sé que le quita la pelota en el central japonés. Sé que le quita la pelota en el central japonés, genios. Ahí falta Tarascada. Sigue el juego. Mandzukic que la juega. Buena jugada, Mare Mandzukic. A la aguanta ahí otra vez, pero la vuelve a pelear. Nada, ya no va a haber mucha más opción, eh. Esto se nos va a escapar, genios. Minuto 114. Ya aquí no hay mucha más historia, eh. Aquí ya estamos listos. Insisto que quizá lo que peor me sabe es que he visto muy flojito a Santi Cazorla. En los minutos que ha jugado lo he visto muy blandito a Santi Cazorla. De hecho ha perdido varios balones a Santi Cazorla también. Que un poco han propiciado toda la debacle, ¿no? Pero bueno, debacle al final también ha tenido la ocasión, ¿no? Es que también sobre todo es eso. Lo que más pesa sobre todo ahí un poco es la ocasión que ha fallado Cazorla. O sea, que era clarísima. Era una ocasión de 4-3 y aquí nos hemos quedado, claro. Y segunda victoria para casa. No ha podido ser genios. Pero bueno, estos percances ya sabemos que nos pueden ocurrir siempre en Abuelonchos. Sabemos siempre que venimos a que nos pueda ocurrir esto. Mira el desmarque de La Plata. Mira el desmarque de Heller. Qué ganas le echa a este tío, eh. Qué ganas que le echa Heller. Ojalá todo el equipo le echase la mitad de ganas que Heller, eh. Pero bueno, ya está. Está el equipo también ya muy cansado. Está muy difícil esto. Si estuviéramos a un gol, pues por lo menos dicen, bueno. Pero ya perdiendo de dos, ya no hay nada que hacer, genios. Bueno, lo hemos peleado al menos. No dirán que no. No dirán que no lo hemos peleado. Buen balón ahí de Heller para Mandjukic. Que no la puede ganar. Mal pase finalmente. Pues una lástima. Típico partido que es una lástima y que te deja mala sensación sobre todo. Porque yo creo que en los 90 minutos deberíamos habernoslo llevado. Mucho mérito, mucho mérito. Pero bueno, al final, como digo, es eso. Cuando hacemos abuelonchos, nos exponemos a esto. Por eso yo también tengo mi equipo fuera de cámara. Porque, bueno, aquí ante la cámara con el cachondeo, pues bueno, está, ¿no? Pero luego yo también quiero jugar mis partidos y a estos mindundis pasarles por encima. Que este a lo mejor era francés, eh. Sam Dupail. Este yo creo que era franchute, ¿sí? Así que... Nada, bueno. Digo, al final ven las estadísticas y dicen, bueno, es que al final es... Bueno, no, pero luego viendo los 90 minutos yo creo que no ha sido así. Aquí es que no va a salir el gol de... O sea, el gol, no. El fallo de Santi Cazorla no va a salir. No sale el fallo de Santi Cazorla. Pero que ha sido un fallo muy gordo. Ahí... No sé cómo se nos escapa. Pero bueno, genios. No pasa nada. O sea, no pasa nada. La Champions es así, los abuelonchos son así. Pero lo hemos peleado, que es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que vengamos aquí y peleemos el vídeo. Por cierto, lo que sí que es importante... Lo que sí que es importante decir es que... Hemos completado dos objetivos, ahora los miro. Pero lo que sí que es importante decir es que la defensa ha encajado... O sea, me refiero a la defensa, no. Hemos encajado más de cinco goles en el partido. Esto significa que la semana que viene, en el primer partido del vídeo, sabéis la sanción cuál era, ¿no? Que era o que no juega toda la línea defensiva o que no juega el portero. Yo creo que Manuel Neuer ha estado muy bien. Creo que en este caso es más la defensa. A pesar de que lo han hecho muy bien también, ¿eh? Cuidado, los centrales Hasebe y David Abraham. Los laterales Piszczek y... Y el sueco, Wendt. Pero por ejemplo, la semana que viene no puede jugar ninguno de ellos el primer partido, ¿vale? Porque yo creo que Manuel Neuer más no ha podido hacer tampoco. Ha hecho paradones en este vídeo. Así que ya está. Pondremos como candidatos a Heller para el MVP. Pondremos también, creo yo, a David Abraham, que lo ha hecho muy bien. Y luego ya me pensaré a ver quién es el otro candidato, ¿vale? No sé si pondré a lo mejor a Manuel Neuer precisamente. A lo mejor Neuer, David Abraham y Heller. A lo mejor también añado a Piszczek, ¿vale? En fin, ya lo pienso y ya lo hacemos así, ¿vale? Y nada, gente, sobre todo espero que no haya ningún problema, que podamos recuperar el primer partido y los desafíos y tal, que eso es lo más importante, así que ya está. Si estáis viendo esto es que no ha habido ningún problema, ¿vale? Así que nada, un abrazo, cuidaos mucho. Gracias por estar ahí. Hasta luego.